¿Qué es lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores en esta ocasión yo te vengo a traer un fragmento de la última entrevista que le hizo el moluco al maestro Tempo donde él declara que ya arregló con el alfa y revela unos detalles picantes sobre el caso que está pasando actualmente y también vengo a mostrarte señores esto que esta publicación que publicó Rochi donde vemos que ese Kivicini prácticamente eh se burla y dice que el alfa prácticamente es un chota señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con esto miren que está pasando ahora muchos estaban culpando decían de que Tempo tenía que ver con esto que le pasó al alfa o los inconvenientes que 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 ellos tuvieron yo vi eso en muchas páginas que hablaron de eso pero qué pasa sorpresa el maestro de Tempo tuvo un interview con el molusco y ahí él declaró algunas cosas entre ellas de que él y el alfa se sentaron hace dos meses y arreglaron como un varón como varones que son y también de que revela algo sobre lo que está pasando con el alfa de que simplemente el alfa es una víctima de una guerra fría escuchen ustedes mismos las declaraciones de Tempo y luego saquen sus conclusiones y no quiero abundar más nace cambiamos de tema es que alfa está siendo víctima de un fuego cruzado de una guerra fría alfa está siendo víctima de un fuego cruzado de una guerra fría si me entiende y le deseo lo mejor y lo más increíble que te lo voy a decir aquí por primera vez que sigue la gente con lo mismo y el ataque y el ataque creado por terceras personas malintencionados que tampoco voy a hablar de eso me entiende mira como el chamaco se ha quedado dentro de esa guerra fría miren como el chamaco se ha quedado dentro de esa guerra fría vamos a empatar ese ching por tercero querer hacer daño Tempo sabe mucho y no quiere hablar por terceras personas malintencionadas que tampoco voy a hablar de eso tercera persona malintencionada lo que le hicieron a ese alfa me entiende mira como el chamaco se ha quedado dentro de esa guerra fría me entiende y yo me senté a hablar con el alfa ya hace más de dos meses atrás tú me entiendes pero yo no soy papo foto ni tito posteador ni nada de eso porque yo no yo yo si voy a hablar contigo una situación que yo sé que es personal o que sea algo entonces gente se quedan por presentado pero es vieja guardia que se quedan por presentado en el problema metiéndose pilas por un lado y el alfa y yo estamos bien cuando le pasó eso al alfa esa noche de los premios yo hablé con él yo hablé con él yo creo que llegó el momento de decir coño pero hemos por eso ayer yo puse la gente cree que es burla yo puse ayer en mi historia y creo que ya se tuvo que haber borrado esperando sus disculpas yo las doy cuando estoy mal porque tú no me estás tú me estás acusando a mí de algo súper serio y yo estoy en una situación también seria metida me entiendes entonces yo he tratado de cumplir toda cabalidad pero yo sé que obviamente ese es el poder que marx que se llama le dio a los malditos estos cabrones que lo que hacen es apretar un dedo detrás de un teclado me entiendes porque tú me puedes hacer 10 comentarios en las redes sociales entiendo o 20 cabrones haciendo porque son 20 cobardes hacen un guapo pero no hacen un hombre me entiendes y así es que yo veo eso y yo lo único que le deseo a a Emanuel es lo mejor y se lo deseo de todo corazón Farro es mi hermano me entiendes y también se ha visto bien afectado por esta situación Farro se ha visto afectado por esa situación porque porque hay mucho gato encerrado en este caso así que yo nada más quería aclarar esto yo viajé para aclarar esto yo sé que tú no sabías que yo te iba a hablar de esto yo viajé para aclarar esto porque yo creo que ya ya cabrones o sea como que van a seguir con lo mismo y él y yo bien entiendes y me da mucho pesar lo que está pasando con él le deseamos lo mejor porque yo soy pro derecho y pro defenderle al género siempre he sido así por eso me fui preso me entiendes para que vengan mañana y le quieran hacerle daño a todos los artistas así porque si esa no me entiendes y menos y menos de parte mía yo voy donde tipo que tengo yo que hacer darle daño a los bienes de la gente me entiendes pero quería aclararte eso yo sé que eso no estaba en el en el en el libreto pero quería aprovechar tu foro porque bueno fuertes a declaraciones el que inteligente el que inteligente deduzca y dígame que usted entendió con todo lo que quiso decir con todo lo que él dijo de que el alfa está involucrado en una guerra fría de que farruco también se ha visto afectado de que hay personas que le quieren hacer daño a los artistas que estará pasando en este caso señores que cada día salen cosas nuevas ustedes vieron el vídeo de amelia que si no lo ha visto búscalo donde amelia dice que el alfa está involucrado en negocios sucios ustedes vieron también hay un vídeo que lo pueden buscar de un famoso productor de puerto rico que él dice que esto al alfa lo están viendo como un chota que lo que el alfa hizo con vivi fue chotear o sea en este caso cada vez está más complicado dime cuál es tu opinión referente a este tema me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios vámonos ahora con esto vámonos ahora con esto miren qué está pasando ustedes saben que sé que vicino y Rochi son panitas ellos un día están en amor y un día están en guerra normal todo estamos viendo lo que está pasando con el alfa pero qué pasa Rochi soltó ese tema coopera con los federicos que quiere decir eso el que coopera con los federicos le dicen chorta le dicen chivato como usted le quiera llamar normal Rochi soltó esta tiradera pero él nunca pensó yo sé que él nunca pensó de que en el transcurso podría pasar algo que el alfa podría pues cooperar con las autoridades en el mismo ojo del tema pasó el problema del lugar se ha hecho público de que la DNFBI están investigando el caso porque es un caso antiterrorismo por el edificio donde fue y los vehículos que se quemaron y el peligro que eso representa qué pasa hay muchas opiniones divididas yo le dije a ustedes que esto le iba a traer problema al alfa porque los boricuas lo están viendo con un chota ahora busquen la declaración de ese famoso productor de Canadá para que ustedes lo escuchen pero vemos que Rochi publica esta conversación con Sequi Visini que se ve que lo que está queriendo lo ha dicho aquí es que el alfa es un chota dice Sequi Visini te pegó el tema el alfa y se ríe y dice bye y Rochi le dice perdón Rochi le dice coopera con los federicos para buen entendedor poca palabra basta te pegó el tema el alfa bye él te lo pegó con su hato cooperó con los federicos choteó chibatió así fue que yo pude entender este mensaje y tú cómo transmite y cómo entiende tú esta conversación entre Sequi Visini y Rochi referente a lo que está pasando con el alfa me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y muy brevemente con un par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me puede quedar saludito para el Pipo TV Jordan Céspedes Yamiel Castillo Ángel de la Rosa Linares Olga de Yanira Severón también para Ignacio Abreu Ronnie Carmona Lara Fuego Latino Juan Carlos Domínguez Germán Gómez Beatriz García Alfa Comunicaciones Joan Herrera Adriana Dick Anonymous Corona también saludito para Juan Carlos Gómez Manuel HD Jason Luna Raímos Lantigua Núñez Doctor Chapa Oficial Quik Fu Isabel Martínez José Suero Luis Alessandra Alcántara Díaz Germán Santiago y por último saludito para Jorge Jalney Sergio Agame Stalin Reynoso Jonathan Mejía Alfredo Fernández Javier Encarnación Stalin Reynoso Sergio Agames Oscar Linares Nétalín Márquez Si no sabe Joel Jerónimo Jean Luis Gutiérrez y también saludito para Ángelo Guzmán así que si tú quieres que en uno de mis próximos videos yo te de tu saludito es fácil coméntame ahora mismo aquí debajo dime Soso yo siempre me mantengo activo contigo y tú verás que con gusto y cariño yo te voy a saludar en uno de mis próximos videos también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 El Menor de Herrera y me apoye con este éxito titulado Tengo una vecina Galleto está corriendo feísimo en la calle te dejo al link ahí en la descripción para que me apoyes apoya lo bueno apoya 09 El Menor de Herrera ¡Gracias!